Ando volando bajo Mi amor está por los cielos Y tú tan alto, tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Estar tan lejos de ti Sabiendo que soy un hombre Estar tan lejos de ti Ando volando bajo No más porque no me quieres Estoy tendido contigo Sabiendo tal como eres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Las nubes me traen muy loco Y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tu pa' abajo no quieres mirar Yo no nací pa' poco Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá decir que te quiero Pero esa boquita tuya Me habrá decir que te quiero Flores de la esperanza Flores de la esperanza Vivir tan solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Al fin y al cabo mis ojos Se nublarán por el llanto Al fin y al cabo mis ojos Se nublarán por el llanto Las nubes me traen muy loco Y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tu pa' abajo no quieres mirar Y las nubes me van a matar Gracias.